¡Hola, hola, chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Y como vieron en el título, hoy les traigo un videíto diferente donde hablaremos de las experiencias de cómo ser un trainee o qué es ser un trainee en Beat Hit Music. Así que si quieres conocer esta información, te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente, no sin antes, invítate a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentras como arrobajunsunimi. Y no podemos comenzar sin agradecerles a los miembros de este canal. Muchísimas gracias, chingus, por apoyar a esta loca por los coreanos. A que siga creando contenido que evidentemente le encanta hacer y espero que ustedes disfruten ver. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos. Y pues, chingus, hoy vamos a estar hablando de lo que viste en el título que es ser un trainee de Beat Hit Music, de High Corporation, Beat Hit Entertainment. Anteriormente, pues aquí vamos a ver, cabe mencionar de una vez te digo que todo esto fue basado en una entrevista que le hicieron a un ex trainee de esta agencia. El cual se llama Jason Yu. Todos los créditos al video que te va a estar apareciendo a continuación. Yo solamente te traigo un pequeño resumen de lo que nos platicó para que conozcas un poquito más la experiencia de ser un trainee en esta agencia que a muchos sé que les va a gustar este video. Anteriormente, he hecho de YG Entertainment para que lo vayas a ver por si quieres. Aquí te voy a dejar el link del videíto. Obviamente, esta entrevista comenzó hablando de Jason y su proceso de audición. En esta entrevista, él mencionaba que realmente no había tomado mucho tiempo recibir una respuesta de Beat Hit Music y una oferta para ir a Corea. Sin embargo, él confesó que tardó siete meses después de recibir esta oferta por Beat Hit para poder ir a Corea pues a ser trainee. Él comenta también su experiencia de cómo llegó al país. Él comentó que Beat Hit sí cubrió todos los gastos. Eso es un dato que muchos de ustedes luego me suelen preguntar. Y sí, chingos, en este caso específico, él comenta que Beat Hit se encargó de todos los gastos, del boleto, del transporte, absolutamente todo. Incluso mencionó que cuando aterrizó, inmediatamente una persona de la agencia fue a recogerlo. Rápidamente lo llevó a su dormitorio. Inclusive, ese mismo día le hizo la oferta de ir a ver la empresa para que echara un vistazo a las instalaciones. Comenta que en su primera visita a la agencia vio una práctica de baile, conoció a otros aprendices, incluso también a sus compañeros de habitación. También agregó que si bien las condiciones de vida no eran las mejores, tampoco era que eran las peores del mundo, dijo que su dormitorio estaba ubicado en medio de Gangnam, una zona bastante popular en Corea del Sur. Era un poco pequeño, tenía tres literas y sí le parecía una habitación pequeña porque no era el único que vivía en ese dormitorio. Comentó que algo que lo sorprendió es que él creía que su agenda iba a estar bastante llena de actividades, sin embargo, comenta que no era así. En su caso específico le pusieron una lección de coreano porque él no hablaba el idioma, la cual aproximadamente duraba unas dos horas. También tomaba clases de baile y canto, evidentemente. Y comentó que pues sí, a todos los aprendices les quedaba un poco de tiempo libre. Sin embargo, las personas de la agencia los alentaban a que en su tiempo libre practicaran en solitario. Confirmó que sus clases eran de lunes a sábado y prácticamente el domingo era su día libre. Sin embargo, él lo aprovechaba para practicar, es decir, practicaba de lunes a domingo. En cuanto a las lecciones de baile, dijo que efectivamente eran bastante desafiantes, sin embargo, dependía del maestro. Comentó que en su experiencia sus instructores fueron bastante buenos y mencionó que recordaba específicamente las clases de pop y de baile, donde los profesores eran completamente diferentes. Dijo que el profesor de baile era increíble, era genial. Sin embargo, su profesor de pop era todo lo contrario, dijo que era aterrador y le gustaba mucho ser bastante estricto, por lo cual a él no le gustaba mucho tomar esa clase, pero tenía que hacerlo. Dijo que una de las mejores cosas es que el personal fue bastante amable con él. Había personal que era más estricto que otro, pero que tuvo una experiencia en general bastante buena con todo el personal de la agencia y lo mejor de todo y lo que destacó, algo que nos importa muchísimo, es que no le debía nada a la compañía porque BitHeat cubrió todos los gastos o al menos la mayoría de ellos y él no generó una deuda. Este es un dato que a mí me importaba mucho compartirles porque es algo bastante interesante saber que BitHeat es una empresa que sí cubre todos los gastos y no te genera una deuda mientras eres trainee. Habló también de que si bien BitHeat cubría los gastos y también no generaba una deuda con la agencia, solamente le proporcionaba 8 dólares para los costos de comida de los aprendices, lo que según él dice solo alcanzaba para su almuerzo, así que si él quería desayunar y cenar, lo tenía que pagar él mismo. En cuanto a las dietas, mencionó que BitHeat no restringía ninguna dieta como aprendiz, explicó también que la compañía no quería hacer demasiados cambios en él específicamente, es decir, que no le recomendaron que se hiciera cirugía plástica ni nada por el estilo, nada más un poco de cambio de look y así, pero sí mencionó que tenían que informarle todos los cambios que hacían visualmente a la agencia. Dijo que cada vez que alguno de los aprendices se cortaba el cabello tenían que informárselo a la agencia de cómo se lo estaban cortando, cada vez que querían teñirse el pelo también se lo tenían que informar y aprovechó para aclarar que BitHeat se vuelve más estricto con los artistas que con los trainees. En algún momento le llegaron a decir que si él firmaba con la agencia, definitivamente tendrían que ponerle una meta de peso y serían un poco más estrictos en su entrenamiento, en sus actividades y en su físico específicamente. Compartió que después de dos meses tuvo su primera evaluación como aprendiz, en donde comentó tuvo que aprenderse una coreografía de nueve minutos y al final de dos meses tuvo que bailar la coreografía completa frente a las cámaras y un par de gerentes de la compañía y pues confiesa que no pasó esta evaluación porque después de esto su tiempo de ser trainee en la agencia terminó. Si bien dijo que su experiencia había sido bastante corta, la verdad es que había sido relativamente buena, dijo que definitivamente consideraría nuevamente hacer una audición para convertirse en idol de K-pop y pues aprovechó para compartir un poquito más de sus redes sociales donde él ha hablado más a fondo de todos estos temas. La verdad es que Chingu, si bien es un video bastante cortito y no contó mucho porque su experiencia fue tan solo de dos meses, la verdad es que podemos conocer un poquito más de cómo es Beat Hit Music con los trainees de la agencia. El video te lo voy a estar dejando a continuación por si quieres ir a verlo completo. También las redes sociales del chico te van a estar apareciendo a continuación. Él en su TikTok ha compartido sus experiencias, posiblemente haya más detalles. Y déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que yo te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Umi, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!